Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a probar diferentes cosas de la marca Vivo y por cierto, se me olvidó grabar esta introducción, así que este maquillaje, esta ropa y este todo que llevo no tiene nada que ver con lo que vais a ver en el vídeo. Pero es verdad que la marca Vivo ha sacado como diferentes colecciones, primero con influencers y luego sacó otra colección con base de maquillaje, con polvos, etc. Entonces me ha parecido buena idea juntarlo todo y probarlo en un vídeo y espero que os guste. Voy a empezar con la base de maquillaje que es la Forever Better Skin y pone que es una base de maquillaje de larga duración con un nivel de cobertura mediano natural y fácil de graduar y que es el acabado mate satinado y deja la impresión de una piel relajada y descansada. Y luego pone que tiene extractos de kiwi y piña que mejoran el aspecto de la piel aportándole vitalidad y suavidad y el extracto de mango garantiza un nivel de hidratación, un alto nivel de hidratación. Entonces, lo que voy a hacer, porque es que hay otro producto que me llama muchísimo la atención. Por un lado tenemos la base de maquillaje, pero luego está esta cosita de aquí que es para mezclar con la base de maquillaje. Entonces, os cuento lo que es esto. Pone que es un convertidor de base de maquillaje. Yo cuando lo vi pensaba que sería algo así tipo el Duraline de Inglot, que lo que hace es como pues se te seca una sombra. Le pones esto y la revives. Pero no, 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 no. Pone tan solo unas pocas gotas de producto serán suficientes para mejorar la durabilidad de nuestro fluido. La delicada fórmula hace que se combine perfectamente con los productos, aportando resistencia al agua, al sudor y a las temperaturas altas. Un producto perfecto tanto para las actividades deportivas como durante las vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a aplicar media base de maquillaje, o sea media cara de base de maquillaje normal y en la otra media la base de maquillaje mezclada con este producto de aquí para ver si funciona y realmente alargar la duración de la base de maquillaje. Y si funciona es genial porque la podéis mezclar con la base de maquillaje que queréis. La base de maquillaje viene en envase de cristal con pump y... Uy, se ha salido un pelín por aquí. No os puedo decir más porque no lo he utilizado. Voy a probar el tono 4 Golden, pero no sé si va a ser mi tono. Entonces, vamos a ver. Y si no, cogeré otro. Sí, creo que este me va a ir bastante bien. Solo hay 6 tonos y... O sea, este es el cuarto más oscuro. Así que no son muy oscuros, por si lo vais a pedir online que os hagáis una idea. Que yo ahora estoy algo morena, pero tampoco estoy muy 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 morena. De primeras, os tengo que decir que me ha sorprendido mucho la cobertura. Porque cuando ponen los sitios que la cobertura es medio natural, no tiene esta cobertura. Y esta cubre bastante, bastante. Porque yo además tengo un montón de marcas y de granos y de todo. Porque ya sé, tengo la piel fatal ahora mismo. Pero bueno, así comprobamos que lo tapa todo. Y el acabado efectivamente es como un mate. Un pelín satinadito. Porque sí que... O sea, si refleja la luz, sí se ve. Pero el acabado es como mate. Y de hecho, no sé ni si me haría falta sellar con polvos esto. Pero la verdad es que muy bien. Y entonces lo que voy a hacer ahora es... A ver, ¿cómo es este productito de aquí? Vale, es como una agüita totalmente. Entonces, voy a echarme un poquito de la base de maquillaje aquí. Nada, o sea, no he llegado ni a echar un pan. Y echo unas gotitas. Una, dos. Es bastante líquido y como que se expande. Entonces, creo que con las dos gotas esas va a ser suficiente. Mezclo bien. Sí siento que hace la base de maquillaje mucho más ligera. Súper curioso este producto. Porque al principio sí que he notado que la base de maquillaje estaba como más líquida. Pero cubrir, cubre exactamente igual. Quiero decir, no ha perdido sus propiedades de ningún tipo. Porque también siento que se ha sentado exactamente igual en la piel. Y se ve igual, igual que en el otro lado. Voy a pasar ahora a sellar el rostro. Pero muy poquito porque realmente no siento que a esta base de maquillaje le haga falta. Para nada, para nada, para nada. Voy a utilizar los Vivo Fit Freak. Y es un dos en uno porque tiene por un lado los polvos. Y por el otro lado tiene las toallitas estas para quitar los brillos. Obviamente ahora solo voy a utilizar los polvos. Y ya os digo que no quiero utilizar mucha cantidad. Porque no siento que haga falta para nada. Me parece que está bastante bien este polvo. Lo siento como medio cremosito y muy suave. Y ahora vamos a pasar al rostro. Voy a utilizar esta pelvita de aquí. Que es la que hice en colaboración con Marina Yorca. Y tiene estos cuatro tonos de aquí. Que por cierto son muy bonitos. No lo he probado en el rostro, pero vamos a ello. Lo único que es bronceador. Pues no lo veo tanto como para un contorno. Porque es con brillitos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para probar las cosas y vamos a ello. La verdad es que me ha gustado mucho. Porque no es muy pigmentado de primeras. Pero puedes construir el color perfectísimamente. Así que me gusta. Y luego no me lo veo especialmente naranjoso. Ni me veo los brillitos en la piel. Así que genial. Vamos a pasar ahora al colorete. Que el colorete es muy de mis tonos. Es como una especie de coral... Bueno, naranjita así. Iluminadores hay dos. Uno que es como más blanquecino y otro que es más dorado. Entonces voy a utilizar el que es más doradito porque creo que me va a gustar más. ¿Veis esto? Es hiper pigmentado. No es tan dorado como yo pensaba. Es más bien blanquito. Aunque se vea dorado. Pero es súper, súper, súper intenso. Así que si os gustan intensos... O sea, es que aquí mirad. Voy a difuminarlo un pelín. Este es el típico que luego ves en fotos y a la gente se le nota muchísimo el iluminador. Pero en plan bien. Y ahora vamos a pasar a los ojos. Y voy a utilizar esta paleta de aquí. Que es la que es en colaboración con Annabelle Mua. Que por cierto, Annabelle la conozco. Es majísima, es divertidísima. Si no la conocéis, seguidla. Su Instagram es Annabelle Mua. Y os reiréis muchísimo. Y ha sacado esta paleta que dice que son los tonos que ella más utiliza. Entonces, vamos a usarlo. Voy a empezar utilizando este tono de aquí. Que es como el más marrón para hacer transición. Yo mucho que marrón de transición. Y esto es como un toco moradillo. Así que creo que voy a cambiar lo que había pensado hacerme en los ojos. Y vamos a decantarnos más por los tonos morados. Porque aquí es real que me ha parecido totalmente marrón. Pero luego para nada. Así que ahora voy a utilizar el morado que se ve que es morado de verdad. Y voy a coger este morado brillante que se ve súper bonito. Y me lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Igual tenía que haber hecho esto antes para que no me cayese en partículas. Pero no he pensado utilizar este, la verdad. Es súper bonito este tono. Y ahora voy a coger el más clarito de todos. Que es este de aquí. Y me lo voy a aplicar en el lagrimal para dar un punto de look. Y por último con el negro me voy a hacer un delineado muy finito pegado a las pestañas. Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Que esta pone que es ideal para condiciones difíciles. Tanto resistente al agua como resistente al sudor. Y luego pone que gracias al denso cepillo de silicona levanta y separa las pestañas perfectamente. Su fórmula aporta volumen y grosor. Así que vamos a probar a ver. Creo que sí que hace las pestañas bastante bien. Quiero decir, hay bastante diferencia entre un ojo y otro. Y eso que la acabo de abrir y ya sabéis que al principio las máscaras de pestañas es como que tienen que asentarse un pelín. Pero de momento, oye, me está encantando. Ya os contaré a ver qué tal se desmaquilla porque ya sabéis que las máscaras de pestañas waterproof... De hecho yo no utilizo casi nunca waterproof por eso, por el momento de desmaquillar que es en plan... Me tengo que estar tres años quitando máscara y pestañas. Pero también os tengo que decir que no se siente nada gruesa en las pestañas. O sea, creo que me las ha dejado mucho más grandes pero no siento que me haya dejado como... No sé cómo explicarlo, como pegotones ni nada. Sino que creo que las hace muy bonitas y ya está. Pero eso, ya os digo que os contaré. Sé que la gente que tiene las pestañas como muy caídas, las waterproof les van súper bien. Porque se las mantiene en la curvatura. Yo no es mi caso, entonces rara vez una máscara de pestañas me la baja. Entonces... Y ahora vamos a pasar a los labiales, que hay tres en esta colección. Y son unos labiales que son tanto... Son dobles. Por un lado tienen el delineador y por el otro lado tiene la barra de labios. Entonces, lo que pone aquí es que el lápiz labial dispone tanto de un delineador como una barra de acabado satinado. Y que gracias a su resistencia al agua y al sudor ofrece una excelente durabilidad. Así que me voy a probar los tres tonos y así veis cómo quedan. Este es el 1. Se llaman así de fácil, 1. Bueno, este es el 1 y no me gusta nada este color. O sea, este tono es cero yo. Pero bueno, o sea, si a vosotros os gusta este tono, el labial no me parece malo. O sea, me gusta mucho lo de que sea así doble porque como en el mismo producto tienes todo. Pero este tono no es nada yo. Pasamos al 2. Bueno, este tono tampoco sería como muy de mi rollo, pero es verdad... Ay, me puedo quitar ya esto. Pero es verdad que al llevar así los ojos sí que creo que queda bastante bien. Creo que este tono pega bastante con el look de ojos, la verdad. Y pasamos al 3. Y sí, definitivamente este es mi favorito de lejos. Aunque no me encante tanto como queda con los ojos, como labial sí me gusta mucho más. Este es el look final. Y lo que voy a hacer es dejarme el labial y así lo llevaré a lo largo de la mañana. Y luego me lo dejaré para comer también. Así veremos que tanto funciona. Porque para mí es un labial normal. Luego pone que es efecto satinado, pero siento que una vez que se asienta en el labio queda mate. Lo cual a mí me gusta porque es mi acabado favorito. Y luego aquí pone que resiste al sutor y al agua. Entonces, no sé si me resistirá también la comida. Pero bueno, vamos a probarlo. Y a lo largo del día también iremos viendo cómo evoluciona la base de maquillaje. Que de primeras os puedo decir que me gusta bastante el acabado que tiene. Y en general me gusta todo bastante. Así que luego nos vemos. Acabo de comer y el labial está súper bien. De hecho es que la sensación que tengo en el labio es de... Verdad, no transfiere casi nada, casi nada. Y es que, lo siento, como si fuese más un labial mate líquido. Que como si fuese un labial normal y obviamente satinado. No considero que sea para nada satinado. No sé por qué pone eso aquí de acabado satinado. Porque para mí, ya os digo, labial líquido mate. O sea, yo feliz porque es mi acabado favorito. Pero, os lo comento. Luego, la máscara de pestañas sí que se me está cayendo por aquí. No sé si es porque está recién abierta. Pero aquí también tengo... Espera, que os acerco. No sé si se llega a apreciar en la cámara, pero aquí tengo negro. Y luego aquí tengo muchas motitas de la máscara de pestañas. Así que, como muy resistente, pues tampoco considero que sea. Luego, las sombras, súper bien. Porque siguen exactamente igual. Y no me he puesto pruebas ni nada. Así que no me han creado pliegue. Y el resto de cosas también, muy bien. Si noto diferencia entre el lado que no lleva este productito. Y este, que sí que lleva, pues un pelín de diferencia. Sí que he notado cuando me han sonado los mocos. Y en este lado, sí que se me ha ido un poquito más por aquí la base de maquillaje que en este otro. No sé. Nos vemos al final del día y ya os comento todas mis conclusiones. Y ya llevo unas 8 horas más o menos con el maquillaje. Y vengo a contaros mis conclusiones. La base de maquillaje, muy bien, la verdad. Sí que me han salido un pelín de brillos en esta zona. Pero tengo que decir que el lado que he utilizado, las gotitas estas, es como que está todo un poquito mejor. Como que se ha mantenido mejor el maquillaje en su sitio. Lo probaré con otras bases de maquillaje que estoy yo acostumbrada a utilizar y os contaré. Luego, los polvos, bien. O sea, queremos un polvo bien, que no matifica en exceso ni te deja la piel acartonada. Así que por eso bien, creo que lo que más me ha gustado han sido las sombras por un lado, porque sí siento que se han mantenido súper bien. No se me ha hecho nada de plieje, nada, nada, nada. Y también me ha gustado mucho los labiales. Bueno, en concreto el tono 3, que es el que he utilizado, que es el que os he enseñado cómo quedaba, que ya me lo he quitado. Porque me apetecía, ya han sido ponerme bálsamo de labios. Porque ya sabéis que yo tengo los labios súper secos y necesitaba ponerme. Luego, la paleta de rostro me ha gustado, pero siento que no me ha durado tanto tiempo en la piel. Siento como que todo se ha ido bajando bastante los tonos. Igual si hubiese aplicado fijador o lo que sea, me hubiese durado mejor, no lo sé. Pero bueno, y la máscara de pestañas, lo que os he dicho, no se me ha caído... Bueno, igual sí que se me ha caído algo más, ¿eh? Por aquí. Así que... Y hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, espero que os haya gustado muchísimo. Y como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias.